Aquí camino al cordón, sin tripos. No puedo agarrar la cámara, ¿ví? No, pero no. Me ayuda la nada. Es verdad, compara tres euros con 50 pesos que te lo compran cualquier equina. ¿Me van a trascar? No, te ves que hay que subir, ya. Cuando tuve... No, cuando tuve un motor, un motorita. Y piensas que te va a llevar a la vida. Ay, qué linda esa casa. Qué linda. ¿Verdad? ¡Un perro! Bella. Dios, eso de nuevo. ¿Eso es lo que necesitamos para qué? Para los calipses. Ya. ¿Cómo tú te sientes con eso? Mira. Eso es lo que le estás dejando de esto. Mira, va a dar la... Lo ha dicho ahí, va a poner ahí, tata. Hola. 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 Mira, ahí. Mira, ahí. Hola. 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 como el panadero allá sal para afuera que hay más iluminación no voy a poner el espacio para ti dime tú te vas a tomar eso señores ahora vamos a ir a montar y hace un calor por son como las 10 bueno, sí, son las 10 son las 13 hay un daida cuidado con eso hay un daida me voy a pañar picotí apagando una galleta pisa eso primero el que? que te llamaba? eso? si, por si acaso Nicole Nicole cabra mejor que yo porque ella es más chiquita si vos sabes que tenemos que estar viviendo la serie espérate el tripo tíralo ven tíralo para acá arriba no pásate vamos a la gaja no me pásate bajándote nada empieza el alambre este si advertencia como saben aquí andan vacas y ya he visto una y dos mierdas grandes mierdas así que mmm ha 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 Lani está pelita en dos bonitos para el video el F es una cría de burro amazing la Doña allí con su aquí tratando de cruzar Tratando de cruzar Esta gente está para allá adentro Señor, ustedes ni se ven Señor, ustedes están viendo esa Nosotros estábamos casi cayéndonos Yéndonos de lado Ahora estamos tratando de Buscar la foto perfecta Para Instagram Y Facebook Eric Mono Albert Intento de Mono No puede ser que yo me pueda subir solo ¡Bárbaro! ¡No! ¡Vamos! ¿Quién llegó? Hasta Albert sube más rápido ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién es? 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 Después de la foto exitosa ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo no voy a subir para allá ¿Quién es? Yo me voy a poner en esta rama Bien, me toca, me toca bajar Ven, ayúdate Va a soltarme la cámara El ahí empezó a tirármela. Un punto se ve. Y está súper fría ahora. Mira, aquí pensándolo para entrar. Haciendo un intento para subirse en las rocas. Albert lo está pensando todavía, que el agua está fría. Ya, ahora Albert y Eric se van a tirar. ¡Gracias! 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 Señores, ya llegamos aquí a Santo Domingo. ¿Y en la vida de esa baña, cómo te daño? Estamos aquí, en la casa, ya, al fin, un abanico. La civilización, al fin. Civilización, Internet. Señores, fueron como dos días sin Internet. No, en parte había, pero... La señal era muy pobre. Estaban muriendo. Y ahora vamos a salir de nuevo. Así que... ¡Stay tuned! Bye. ¡Suscríbete! ¡Imposcríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Estás llegando! Si no esperas llegar a casa para prender el alapte, lo haces aquí abajo, porque el internet llega. Se me está descargando la cámara, señores. Oh, Dios. Lejur. Señores, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like. Suscríbete. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, 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 no sé. Bye. 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 Bye.